¡Hola! Bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. Cada año llegan tendencias que no nos queremos perder. Para las que nos gusta la moda, es muy emocionante saber qué cosas nuevas vamos a ver, las tendencias que nos acompañarán. En esta ocasión les presento lo más nuevo en moda. Es de lo que más se va a estar viendo este año. Vamos a ver muchos colores, como el rosa, el verde, amarillo, naranja, lila. Colores muy llamativos. Estampados de cuadros, de rayas, prendas asimétricas, con lentejuelas, color block, con flecos de punto, los vestidos largos, blazer cortos, bermudas, faldas tipo pareo, entre muchas otras tendencias. Espero les gusten las ideas. Elige la que más va con tu estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!